Al decidir lo que iba a estudiar, vine al campus a explorar todas las opciones. Lo que me sorprendió fue que tenía mucho apoyo. Cuando llegué a Si Su Pueblo podía ver mi futuro. Me dieron recomendación a ir a una conferencia. De esa conferencia agarré un internado con Kellogg's y tenía verdaderas experiencias de cómo va a ser en mi carrera. Represento el trabajo que hizo mi familia llegar a donde estamos. Mis estudios me van a ayudar a donde quiero ir. Si Su Pueblo cambió mi vida. Gracias por ver el video.